María Mercedes Para servirle a usted Un buen día mi son cambió Compró un cachito y me conoció Y al morir un montón me heredó María Mercedes Para servirle a usted Qué rico son el que bailo yo El baile que alivia cualquier dolor Su ritmo caliente Mi corazón María Mercedes La vida te premiará Tú ya lo verás María Mercedes Tu amor me corresponderá María Mercedes Mi felicidad del dinero no compró Pues al hombre que amo no lo tengo yo María Mercedes 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 Para servirle a usted Qué rico son el que bailo yo El baile que alivia cualquier dolor, su ritmo calienta mi corazón María Mercedes, María Mercedes María Mercedes, María Mercedes María Mercedes, María Mercedes Sí, señor Marimar, costeñita soy Con mis abuelos crecí yo En un lindo y cálido mar Todo grito me dio cuando al amor me llevó Marimar, costeñita soy Costeñita soy Cuanto lo quise yo Por revancha me enamoró Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó Marimar, marimar Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Marimar, marimar Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Marimar, costeñita soy Con mis abuelos crecí yo En un lindo y cálido mar Que todito, todito me dio cuando al amor me llevó Marimar, costeñita soy El amor me llevó El amor me llevó tras él Un sueño, todito fue Cuanto mi vida cambió Cuando él me reconoció Marimar, marimar Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Marimar, marimar Cuando manda el corazón Siempre, siempre, siempre manda el amor Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Maribas, Maribas Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Maribas, Maribas Ay cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor No que no Y a mucha honra, María la del barrio soy La que desquimpla quedó re sola Y pa' cambiar su suerte De su barrio querido se fue Pa' poder comer Y a mucha honra, María la del barrio soy La que chamaca locamente se enamoró Y por curar dolencias se desquició Junto el alejo María, María la del barrio, no lo llores más María, María la del barrio, por su amor él regresará María, María la del barrio, no lo llores más María, María la del barrio, por su amor él regresará Y a mucha honra, María la del barrio soy La que se invitó a su hijo abandonó Y pa' cubrir este pecado, en su secreto lo convirtió María, María la del barrio, no lo llores más María, María la del barrio, no lo llores más María la del barrio, no lo llores más María la del barrio soy yo Por amor fue que todo pasó María la del barrio soy yo Cuando sufrí mi herido corazón María la del barrio soy yo Quiera a Dios mi pecado perdonar María la del barrio soy yo Para que vuelva la felicidad Cuando se tiene una razón para amar intensamente Se descubre de repente que por ti late más fuerte el corazón Ay, cuando nos llama la pasión, nos hallamos frente a frente Para amarnos locamente y entregarnos sin reservas al amor Ay, amor, quédate muy dentro Aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Ay, amor, que me estoy muriendo Es esta tu rosa linda que solo quiere tus besos Rosa linda, rosa linda Ay, beso a beso, piel a piel Me enamoras suavemente Me devoras lentamente Desatando los secretos del placer Solo tú sabes muy bien Embriagarme de locura Me seduces, me torturas Con el roce de tus labios como miel En tus ojos tengo una razón para soñar Es una eternidad Sintiendo como el tiempo ya no existe junto a ti Me siento tan feliz cuando me llevas en tus brazos a la libertad Ay, amor, quédate muy dentro Aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Rosa linda, ay, amor, amor